Si te creyeron de antemano tu inocencia Si acaparaste el beneficio de la duda Si nunca te engañaron con una promesa Si ya naciste con un puesto en esa empresa Si tus errores fueron de fuente o vencura ¡Qué locura! El disco se llama Los años locos Salió el 22 de noviembre Y hoy lo presentamos acá en el Bar La Viola Para amigos y para prensa Así como una especie de excusa de fin de año de despedida Y en marzo, el 28 de marzo en Niceto Presentamos con show y todo lo habitual Eso va a ser el 28 de marzo Así que tiene como el disco para escucharlo durante el verano Y lo presentamos ya la primera semana de etorio El disco tiene 15 canciones nuevas Todas inéditas Así que también es importante Porque veníamos presentando algunas cuestiones en vivo Adelantantes, son todas casi inéditas Algunas hemos tocado en vivo una sola vez Creo, así que es un disco que la gente no lo conoce para nada Así que también es una propuesta interesante para nosotros Yo habitualmente escribo sobre el tipo que le va mal O que está buscando algo O que necesita algo Porque la verdad es que escribir sobre el tipo que está con la novia en el Mediterráneo Con la felicidad absoluta Es como un material que ni me es cercano Ni me interesa para escribir Así que son historias Hay muchas historias Hay muchas miradas bastante oscuras Apocalípticas El disco es bastante apocalíptico Tiene como una mirada de alegría Bueno, los años locos eran Un clima de alegría que sabés que se está por terminar Entonces el clima de eso se respira en todo el disco Hay una falsa alegría que me divierte A mí me encanta ir a buscar disquerías, discos Pero casi no hay disquerías Y las pocas que hay venden electrodomésticos Con lo cual hemos decidido vender el disco autografiado A través del Mercado Libre Uno lo compra online de cualquier parte del país Y se lo envía Así que esa ha sido la forma Y creo que es novedosa Yo de entrada usé una máscara de catch Que la usé solamente una tarde Para grabar en Televisión Abierta Varias canciones Que después la sigan pasando en el programa Televisión Abierta Y la gente cree que durante mucho tiempo yo usé esa máscara Y no, solamente la usé un día y grabé 7 canciones No se podía cantar con la máscara No se puede respirar No se puede hablar No sé cómo luchan los muchachos estos con esa máscara Que se te pega a la piel Y en ese momento Habíamos hecho una biografía falsa Que decía que yo era psicólogo Que era suizo Porque tenía que ver con la idea de molestar ahí Es decir, una persona que escribe De la forma que hablamos No de la forma que las canciones Teóricamente tienen que ser Sino con la forma que se habla La forma que Las palabras que uno a menudo escucha Muy de acá, por supuesto Era raro que sea suizo Era muy raro Era como muy divertido Y que sea psicólogo Era como una cosa todavía más extraña Un tipo que teóricamente Tiene una carrera terminada Está laburando de eso ¿Por qué? Para agarrar la guitarra Y escribir estas canciones Entonces era como un chiste Después esa biografía Que empezó como una broma Continuó Y bueno Mucha gente todavía Tengo que encargarme de desmetir Que no A cada rato Que no soy psicólogo Y hay gente que me porfia que sí Como si yo Bueno Haremos terapia juntos Antes en la pantalla De los canales de televisión Tenían espacio Por decir cualquiera Luis Miguel Tenía espacio Y una banda del interior Jamás iba a tener espacio En ese lugar Hoy la computadora La pantalla de la computadora Es pareja para todos Si vos te interesa encontrar Un cantautor mendocino Lo buscás y lo vas a encontrar También a Luis Miguel Claro Pero Y eso democratizó las cosas muchísimo Y permitió que muchos Sobre todo la gente del interior Que es de donde vengo yo Que era muy difícil Tenés que mudarte acá No tenés familia acá No tenés como pagar Al alquiler acá Tenés que buscar una sala de ensayo Armar banda Digo Es muy desigual Con respecto a los que nacieron acá Y tienen la forma La adolescencia en Buenos Aires Digo Y eso cambió Eso cambió Porque ahora Nosotros para promocionar un show Antes había que pegar Con un grudo los afiches Este Y ahora Con ponerlo en un evento En Facebook Este Ya se enteran más personas Que nunca Lo mismo para mostrar las canciones Así que claro Yo vengo de ahí Y voy a seguir ahí Respondo los mensajes Me interesa estar ahí Por eso también Lo de Mercado Libre Porque sé que la gente Te pasa que sea un rato Por delante de la computadora Durante el día Cuando el pasado Sea una trampa Del presente Y en los espejos Ya no quede Más respuesta Más respuesta ¿Cómo vas a buscar culpables? Si es demasiado tarde Para mirar atrás El corazón de las muñecas Cumple con la receta De no latir nunca jamás Nunca jamás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias adores Más поддерж